¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Tengan muy buenas noches todos ustedes y lo prometido es deuda. Voy a hablar sobre el supuesto desabasto que hay de gasolina en unos estados que son Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Aguascalientes y Michoacán. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, desde hace un par de días el suministro de gasolina a diferentes estaciones se ha habido interrumpida. Se han cerrado ductos ya que se está cambiando la logística para evitar el huachicoleo. Entonces pues tiene que ver mucho de la logística. Están cambiando ruta, están modificando varias cosas para evitar este famoso huachicoleo. ¿Y quién se ha dado a conocer sobre este tema? Pues ¿quién más? Los del PRI. Los del PRI dicen que hay un desabasto en el país. Como lo dice en su tuit, es importante que Pemex declare en cuanto aumentará el precio de la gasolina y el diésel por transportarla en pipa. La decisión de cerrar los ductos ha resultado un desabasto para las familias mexicanas. Salió peor que el remedio que la enfermedad. Menos palabras, más gasolinas. Estos señores no se mordieron la lengua al decir que hay desabastos y ellos se organizaban todo esto del huachicoleo. Decían, no, pues vamos a venderlo y una la nota para nosotros, pero ahí les va. Y pues como ya se les acabó el negocio, pues no les queda más que culpar de que AMLO, el gobierno, ha ocasionado que no haya gasolina en varios estados y que quién sabe qué. Y pues no es así. Vamos a leer un poquito de lo que dice su carta. El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados exige, exige, escuchen bien, exigen a Pemex una pronta solución al problema del desabasto de gasolina que se ha presentado en diversos estados de la República, lo cual ha afectado gravemente la economía de las familias, así como el servicio de transporte público de personas y mercancía. Es una pésima manera de empezar el año para gran parte del país que enfrenta dos males. Por un lado, el desabasto de gasolina o diésel y por otro, la limitante de 10 litros por usuario en algunas estaciones donde hay combustible. Estos señores del PRI tienen vergüenza. Las y los legisladores PRI demandan que Pemex dé a conocer las acciones concretas que se están llevando a cabo para dar solución a las familias mexicanas que están dependiendo de la escasez de gasolina y diésel. Uy, sí, qué preocupados están. Pues sí, cuando ellos estuvieron, pues les valió un cacahuate, pues las pipas las vendían por fuera y se quedaron todo el dinero. Por eso no había desabasto. Y ahorita que ya se les cayó el negocio, que ya no tienen ese buen ingreso que tenían al vender las pipas, porque ya todo esto estaba organizado desde el interior de Pemex. Entonces, ya estaba decidido cuánto iba a costar cada pipa para cuál y según ellos, pues el huachicoleo por los ductos era el gran negocio. Pero pues ya dijo AMLO que no, que todo era desde adentro de Pemex y que lo del huachicoleo era solo una cortina. A ver, vamos a leer otro poco. El desabasto de gasolina y diésel se agudiza por la falta de capacidad de transporte y el almacenamiento de los combustibles. Se ha anunciado que en lugar de transportar la gasolina y el diésel producto se transportará por pipas. Es conocido que eso eleva el costo del transporte del producto. Bueno, pues estos señores no saben qué más decir. También el que también andaba ahí diciendo que se diera a conocer el desabasto, que no engañaron a los mexicanos, es el presidente del PAN, Marco Cortés. También ahí anda haciendo su lucha para que lo volteen a ver y hacer esta campaña sucia en contra del presidente Andrés Manuel. Pero pues no, esto no se iba a quedar así y Pemex lanzó una carta en la cual dice lo siguiente. Antes de que les lea, no, 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 olviden darle like a este video. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. Que yo aquí estaré informándoles día con día de todo lo que pasa en nuestro país y con nuestro presidente. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Ya estoy emocionado, muy emocionado. Ahora sí, continuemos. Avanza Pemex en el suministro de combustible en estados afectados. Punto número uno. El país no enfrenta desabasto. Una cachetada para el PRI, el PRIAN. Que no hay desabasto, que no anden mal informando a todos los mexicanos. Punto número dos. Aunque se han generado retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda. No hay desabasto en el país. Que quede claro, señores. Y se enteraron aquí. En el chino. Compartan esta noticia. Punto número tres. El gobierno de México exhorta a la población a denunciar el llamado huachicoleo. Así que si ustedes saben de algo, pues demanden. Y también lo que les duele a estos del PRI es que se les acabó el negocio. Y se vio en las gráficas que presentó Andrés Manuel días anteriores en el huachicoleo. El robo de pipas fue a la baja. Muy, muy radicalmente, de un par de días a otro. Bajó muy considerablemente. Continuamos. Leyendo esto. Por mandato del gobierno de México, Pemex avanza en el restablecimiento del suministro de combustible por diferentes vías en los estados afectados. Aunque se han generado retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda. Las acciones que se implementaron permitirán que el abastecimiento de los hidrocarburos se normalice lo más pronto posible. Aquí está informando de que no hay desabasto. Y se está dando gradualmente el suministro a todos estos estados. Petróleos mexicanos seguirán reforzando todas las medidas de prevención necesarias para erradicar el llamado huachicoleo y colaborar con el combate frontal a este flagio al patrimonio de los mexicanos en el marco del Plan Conjunto del Gobierno que es erradicar el robo de combustibles. Entonces, para que vean, a ver, vamos aquí a leer otro renglón. Cabe resaltar que todas las medidas que implementa el Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca evitar mayores pérdidas económicas para la nación y acabar con la corrupción. En este sentido, es importante la colaboración de los mexicanos para denunciar todo acto criminal que ponga en riesgo la economía, integridad y seguridad de la población. Es como les venía diciendo, pues el robo de pipas era el verdadero negocio aquí. Eso era el verdadero negocio. En semanas pasadas, pues Andrés Manuel dijo que de estos años que estuvo robando las pipas y de todos estos negocios desde el interior de Pemex, se pudo haber construido una refinería nueva, nueva, pero pues no sucedió así. Y todo era para los políticos, los corruptos y pues ya se les acabó el 20. El robo de combustibles pone en peligro la seguridad de las comunidades y el abasto de los consumidores. Por eso en el combate de este ilicio es muy importante contar con el apoyo de la población. Aquí es algo muy importante. Pide el apoyo de la población. Así que si alguien de ustedes sabe sobre el robo de huachicoleo, pues denúncialo. El teléfono para denunciar el robo de hidrocarburos es 01800-228-9660 y al correo vigilante arroba pemex.com. Tu denuncia es anónima y confidencial. Bueno amigos, pues hasta aquí este video. Mil gracias por verme, pero antes de que le cambies a este video, no olvides en apoyar este video para llegar a las 100 visualizaciones. Por favor, apóyenlo y todos mis videos anteriores. Así que mil gracias y si te gustó este canal, ¿por qué no? Suscríbete, suscríbete, mil gracias, mil gracias. Y nos estamos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado esta información y este video. Adiós. Gracias. Gracias.